Revolucionario por el hecho de que pasaron muchas cosas, desde la falta de clases, desde los últimos acontecimientos en la ciudad de Puerto Madryn. Con respecto a lo legislativo, siempre uno tiene la sensación de que se ha hecho poco y evidentemente tampoco uno puede hacer mucho desde el área legislativa. Si bien uno trata de ordenar cosas que ya están y poder hacer proyectos nuevos para solucionar el problema de la gente, muchas veces es difícil, no solamente por la situación en que se encuentra la República Argentina en todo concepto, sobre todo en la parte económica. Me parece que siempre el sabor es a muy poco y me parece que acá habría que dejar muchas veces todos los egoísmos y los personalismos de lado para poder hacer realmente juntarse todos en función de la sociedad que es lo que no pasa y me parece que con el camino que vamos no va a pasar. A mí me parece que falta más compromiso de todos, cuando digo más compromiso de todos es no solo de la parte legislativa sino también del Ejecutivo y el compromiso debe ser juntarse y si hay que ir a reclamar a Buenos Aires o hay que ir a reclamar a la provincia por cosas que pertenecen a Madryn debería ser así. Nosotros como provincia aportamos a Nación aproximadamente 5.000 dólares cada habitante de Chubut y de regreso tenemos apenas 80. Entonces me parece que el decir, juntarnos todos más allá del partido político que uno represente es juntarse para ir a reclamar lo que los chubutenses realmente nos llevan y no nos devuelven. Eso me parece que es lo que nos falta, eso me parece que es la maduración política de que uno habla. Gracias. 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 Gracias.